Doctor, please, digital, doctor, please, chalice load, smoke, weed, firebird, fly, reload, and come again. Yes man, original Dopplate en la casa, claro que me sé en la conexión, creación sound system, Chris Iress selecta los controles, do it ya. Ven, pero ven, 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 una creación Sound System. Mucho gusto, mi nombre Pupa aquí de Mexicali, California, yo nací, crecí, escuchaba a Jova Tupa, también Cypress Hill, pero le puse play con Chris Ivory, escuchaba las canciones pero no podía entender el significado de las letras Jamaicans, pero en el camino Chris Ivory conocí y de pronto ve todo me lo explicó a mí, yo. Hey Rasta Parai, my King Celassia, y vino a este mundo para siete sellos de Iberario, así como empecé a escuchar reggae, escuchaba Billy Boyo King to be, también no, a Nando Boom, también a Chicho Man, mando un saludo para Creación Sound, yo no soy profeta, solo soy un mensajero y no le canto a la gente por dinero, así que ven, pero ven, 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 baila conmigo, quiero que vengas y que tú sientas ese ritmo, así que ven, pero ven, 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 si te interesa, quiero que vengas y que tú muevas la cabeza, así que ven, pero ven, 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 baila conmigo, original Creación Sound System, once again, do the jam, es mas a ela la verdad, cope , scroll, torpedo, lens встретo, me deben, ven, 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 vy, ven, ven, pen, mal, ven, 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 Crescent S1 своего que μ es en Δ seller, creación sound system, Original yaman en el estilo Creacion Sound depl monet Yo les traigo del mensaje de su majestad Es para todo el que lo quiera y ya ve a escuchar Yo no les vengo a cantar sobre perversión Mucho menos de violencia ni de vincitación Yo no soy profeta solo soy un mensajer hoy Y no le canto a la gente por dinero Así que ven, 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 ven ven Baila conmigo hoy Original creación, sound system, la lo que me sé en la casa Special dub play Baila conmigo hoy Quiero que ve que así que tú sientas este ritmo Así que Original creación, sound system, la lo que me sé Original dub play Once again, you know Do it, John Do it, John Do it, John Do it, John